Hola a todos yo soy Olga les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les voy a compartir cómo realizar este bordado de nido de abeja o punto smooth. Para esto necesitamos de la fruncida, hilos de madeja, tijeras y agujas. Para realizar este bordado necesitamos 10 centímetros de tela fruncida. Entonces aquí en la primera guía vamos a hacer un cordón o refuerzo. En este caso lo voy a hacer con este hilo rojo con 4 hebras. Entonces paso la aguja aquí en el primer pliegue y empiezo a hacer el cordón o refuerzo. Me queda ahí una puntada para abajo y la otra puntada hacia arriba. El video de cómo se realiza esto ya lo explique anteriormente. Y así lo hago sucesivamente hasta llegar acá. Aquí ya hice el cordón o refuerzo. Ahora con este rosado claro voy a hacerle una vuelta aquí por la parte de abajo. Entonces paso la aguja ahí, dejo la hebra por la parte de arriba y cojo el siguiente pliegue. Ahora dejo la parte de arriba y cojo el siguiente pliegue. Ahí me queda como un ojalillito. Así me debe quedar todo. Que se vea el ojalillo ahí. Esta puntada la llamo panal o colmena. Que es la unión de varios cordones o refuerzos. Esto ya lo expliqué en un video anterior cómo se realiza. Y así continuó hasta llegar acá. Aquí ya le hice esa vuelta con ese rosado. Ahora con este rosado más claro le hago otra vuelta aquí por la parte de abajo. Entonces paso la aguja ahí y hago otro cordón o refuerzo. Teniendo en cuenta que me queden frente con frente los remates. Así lo hago sucesivamente hasta llegar acá. Aquí ya hice las tres vueltas de cordón o refuerzo. Así es que van aquí. Ahora para hacer estas de abajo solo giro la tela y empiezo aquí en la primera guía con el rojo. Luego con el rosado y luego con el rosado más claro. Igual como hice en este lado. Así lo hago para que me quede igual que acá. Aquí ya hice los cordones o refuerzos que formaban como una colmena. Ahora vamos a hacer esta M que va acá que es una M en 1 y remate o en punto diamante. Entonces en medio de la segunda y la tercera guía aquí paso la aguja ahí y cojo el siguiente pliegue. Dejo la hebra ahí por la parte de abajo y paso la aguja ahí. Ahora subo a la guía hasta la guía y ahí cojo el siguiente pliegue. Paso la aguja así de esa manera. Ahora dejo aquí la hebra por la parte de arriba y cojo el pliegue ahí sobre la guía. El siguiente pliegue. Paso la aguja así. Ahora bajo hasta la mitad de la segunda y la tercera guía donde aquí enfrente donde hice este remate. Paso la aguja ahí. Ahí. Y hago ahí un remate. Y ahora subo otra vez hasta la guía. Y hago ahí otro remate. Esta puntada la expliqué en un video anterior como se realiza. Así continúo. Haciéndola hasta llegar acá. Aquí ya hice la M de lado a lado. Ahora voy a hacerle otra M aquí por la parte de abajo pero cerrando el rombo. Entonces paso la aguja ahí. Y dejo la hebra por la parte de encima. Paso la aguja así de esa manera. Ahora bajo hasta la guía y cojo el siguiente pliegue. Ahora dejo la hebra por la parte de abajo y cojo el siguiente pliegue así. Ahora subo aquí a relés del remate y paso la aguja ahí por el medio de los dos pliegues que forma el remate. La paso así. Ahora dejo la hebra por la parte de encima y cojo el siguiente pliegue. Ahí ya me queda el rombo. Así continúo hasta llegar acá. Aquí ya hice la M por la parte de abajo con hilo blanco. Entonces aquí entre la tercera y cuarta guía vuelvo y paso la aguja ahí por la mitad. Y hago el remate y empiezo a subir hasta encontrar la vuelta que hice anteriormente. Para que se formen los rombos. En un centímetro hacemos dos vueltas de esta malla. Esta malla se llama punto diamante. Se la expliqué en un video anterior como se realiza. Así continuamos haciendo hasta llegar acá. Aquí hay siete centímetros. Entonces vamos a hacer en el mallado seis centímetros y medio. Para dejar este medio. Para hacerle la M. Que aquí en este caso iría en color rojo. Y es la última M. Entonces estamos haciendo el mallado para hacer la decoración. Y así continuamos haciendo todo el mallado. Hasta llegar aquí. Ahí ya hice toda la malla que va en blanco. Ahora estoy haciéndole aquí la última vuelta que va con rojo. Ahí la bajo hasta la décima guía. El enmallado total ocupa ocho centímetros. Así continuo haciendo esta última vuelta hasta llegar acá. Así me ha quedado totalmente el enmallado donde voy a realizar el decorado. Al contarlo así en forma diagonal me salieron 15 rombos. Incluyendo el que se forma aquí con esta M roja y el que se forma aquí. Ahora vamos a hacerle el decorado. Este decorado contamos aquí y por la sexta línea de malla. Le cuadramos el centro. Y hacemos estos dos primeros rococos ahí. Entonces paso ahí la aguja. Y ahí hago dos rococos. Ahí ya está el centro. Ahora por esta línea hago tres rococos dobles. Aquí ya hice los tres rococos por esta línea. Ahora por esta línea hago otros tres rococos dobles. Así me han quedado aquí esta forma que es este centro aquí del bordado. Ahora paso la aguja y aquí en este rombo por esta línea hago cuatro rococos dobles bajando para que incluya aquí el centro. Y luego por esta línea donde queda el centro hago tres subiendo para que me quede de esta misma manera. Así me han quedado los rococos de este lado. Ahora seguimos haciendo todas las formas que salgan por este lado hasta completar acá el orillo. Que queden así. Aquí entonces paso la aguja y aquí en este rombo al frente de donde hice este rococón. Ahí hago otros dos rococos y hago cuatro por esta línea bajando. Y nuevamente hago tres hasta aquí para que me quede de esta forma. Y luego otra vez vuelvo y me paso al siguiente rombo y hago cuatro bajando. Y ahí hasta ahí me llega porque ahí ya es donde se empieza a formar lo del corazón. Así me han quedado los rococos de este lado. Ahora vamos a hacer los de este lado. Los hago de la misma manera. Aquí bajo con cuatro rococos dobles para que incluya el centro. Y subo con tres. Y luego paso al siguiente rombo y hago lo mismo. Así hago hasta llegar aquí los que me salgan. Así me han quedado los rococos aquí de la parte de arriba. Son estos. Aquí al lado del rococó del centro. En los rombos de los lados. Le echo en cada uno de a un solo rococó. Esto es para que ahora le voy a hacer con este rosado y del desvanecimiento del color ahí. Aquí en este del lado. No le hice sino uno porque aquí empieza a bajar y forma este rombo. Lo que es este rombo. Entonces vamos a empezar a hacer esto. Entonces aquí paso la aguja aquí al lado de este rococó. Y hago ahí un solo rococó ahí rosado. Así. Ahora por esta misma línea hago tres rococos dobles. Así bajando hasta acá. Estando ya así los rococos ahí. Ahí paso la aguja. Y hago dos rococos dobles. Aquí subiendo por esta línea. Y aquí al lado del rojo hago solamente uno. Así me ha quedado la forma de rombo. Que es este que va acá. Así los hago en todos hasta terminar aquí. Aquí paso la aguja y hago un solo rococó. Y luego bajando hago tres dobles para incluir el centro. Este de acá. Y luego hago otros dos dobles subiendo. Y aquí uno para que se forme así otro rombo. Y así los hago en todos. Así me han quedado los rombos que formé con los rococós. Que son estos que van acá. Ahora aquí en este rombo diagonal. Aquí a la punta de este rombo que va acá formado en rococó. Hago un solo rococó como lo hice acá. Y aquí en este rombo de la malla. Al lado de la punta de ese rombo que se hizo ahí con rococó. Se hace otro rococó. Que son estos que van acá. Para desvanecer a otro color más claro. Y ahí ya cierro el rombo que da la forma total a lo que es el corazón. Así teniendo los rococós aquí estos de los lados. De la punta de los rombos. Entonces hago ahora con este rosado más claro. Hago aquí uno al lado de este rococó. Luego hago tres rococós dobles bajando. Para que quede aquí la punta de este rombo. Y vuelvo aquí y subo. Y hago dos rococós dobles. Y aquí al ladito de este hago otro. Para que me quede ya ahí lo que es la forma completa del corazón. Así como lo he hecho acá. Así ya me han quedado la forma de los corazones. Ahora vamos a hacer las flores. Las flores son unas flores de tulipán empuntada a rococó. Entonces este es el rombo del centro del rombo que realicé con rococó. Entonces aquí en la parte de arriba de ese rombito del centro. Paso la aguja ahí y hago dos rococós así de esa manera. Estando ahí esos dos rococós ahora voy a hacer estos que van al lado. Entonces paso la aguja aquí un poquito más abajo de donde termina el centro. Paso la aguja ahí y hago un rococó para este lado. Y para este lado le hago otro rococón. Dentro y los pétalos del lado. Ahora vamos a hacer las hojas y el palito que sostiene aquí la flor. Entonces paso la aguja aquí a un lado de los pétalos y hago ahí un rococó con hilo verde. Y aquí en el otro lado le hago otro rococón. Cómo realizar esta flor lo expliqué en un video anterior. Ahí ya están las hojas. Ahora vamos a hacer el palo. El palo también es un rococó. Entonces paso la aguja ahí al relés de donde quedaron las hojas. Y lo bajo. Así de esa manera. Y ahí hago un rococó. Y así me queda la flor. En cada rombo que forma el corazón voy a realizar una flor así de esa manera. Y así me ha quedado totalmente el bordado. Le hice flores en cada rombo que forma lo que es el corazón. Aquí ya lo planché por la parte de atrás y le retiré las guías. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar sus comentarios. También los invito para que se suscriban a mi canal. Y activen la campanita para que les notifiquen cuando suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Adiós.